Dentro de Studio One tenemos la capacidad de manipular la sincronización de nuestros archivos de audio sin cambiar su tono, y esto se conoce como estiramiento de tiempo o time stretching. El estiramiento del audio en Studio One no es destructivo, lo que significa que nuestros archivos de audio no se alterarán permanentemente, y por lo general podemos salir del tiempo estirando nuestros eventos de audio en más o menos 25 BPM, antes de que empecemos a escuchar demasiados artefactos en el sonido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, empecemos por crear una nueva canción. Ahora, en este paso, ten en cuenta siempre esta opción llamada Estirar archivos de audio al tempo de la canción, porque esto influye directamente en el estiramiento de tiempo. Pero ahora sigamos adelante, voy a darle nombre a esto, time stretching, la ubicación está bien, le doy ok, y ahora voy a navegar a mi carpeta de samples, y antes de cargar este bucle o loop, podemos notar que hay datos de tempo codificados en el archivo, y estos se mostrarán siempre aquí en la esquina inferior derecha en nuestro panel de audición. Y observa que el tempo de la canción es de 120 BPM. Por lo tanto, los archivos que carguemos normalmente no coincidirán. Pero como recordarás, hemos activado antes la opción de estirar archivos de audio al tempo de la canción en el diálogo de crear canción. Entonces, una vez que arrastremos esto, debería coincidir correctamente con el tempo. Así que vamos allá. Arrastramos y soltamos el archivo dentro de la vista de arreglos. Cerramos el navegador y presionaré las teclas Shift y E para expandir verticalmente y así podamos ver esto mucho mejor. Ahora, si te das cuenta, este loop encaja perfectamente en cuatro compases. A pesar de que es un archivo a 85 BPM y el tempo de nuestra canción es de 120. Y esto ocurre una vez más porque hemos activado la casilla de estirar archivos de audio al tempo de la canción. Ahora, si abro el inspector, podemos ver que el tempo de esta pista de audio está configurado en el modo Time Stretch, en lugar de no seguir o seguir. Así que escuchemos este loop que estará muy muy rápido. Bien, podemos escuchar que esto en realidad no suena muy bien porque el bucle originalmente está a 85 BPM. Así que bajemos esto a aproximadamente 95 y veremos que nuestro bucle se ajusta automáticamente solo. Voy a ajustar la vista un poco, ¿ok? Bueno, así que seguimos teniendo este loop de cuatro compases y si lo reproduzco ahora, podemos escuchar que coincide perfectamente con el metrónomo de aquí. Pero por ahora vamos a apagar este clic. Entonces, recuerda, siempre que el archivo de audio tenga datos BPM codificados, el estiramiento de tiempo es así de simple. Ahora, si tuviera que cambiar el modo de tiempo a seguir, vemos que nuestro loop cambia de tamaño y ya no se corresponde con el tempo de la canción. Escuchemos. Activaré el metrónomo presionando la letra C. Y notamos que con el modo seguir, nuestro loop conservará su posición al comienzo de la barra 2. Podríamos cambiar el tempo de la canción a 100, pero no se estirará para que coincida con el tiempo. El otro modo que tenemos aquí es el de no seguir. Ahora no tendrá en cuenta para nada los cambios de tempo que hagamos. Por ejemplo, pondré esto a 40 y podemos ver cómo el loop conserva su posición absoluta dentro de la vista de arreglos. Ok, pero ahora voy a volver esto al modo time stretch. Establezcamos nuestro tempo a 95 BPM. Volvamos a poner esto al principio del compás 2. Entonces, ¿qué hacemos con los archivos que no tienen datos BPM dentro de su meta información? Bueno, para explicar esto, pasemos a la ventana explorar. Y por aquí tengo un archivo llamado group sample, que si lo seleccionamos, notamos que aquí abajo en nuestro panel de audición no aparece el tempo incrustado. Así que si lo arrastro a la vista de arreglos, podemos ver que no se alinea como lo hizo nuestro loop de batería. Voy a cerrar el navegador y aquí arriba voy a establecer dos barras o compases. Activaré el bucle y reproduzcamos para escuchar cómo suena. Bien, eso no suena nada bien por ahora, pero arreglar esto es realmente algo muy simple de hacer. Solo basta con ir al borde de nuestro evento de audio, mantener presionada la tecla Option o Alt en Windows y al hacerlo podemos ver que aparece este pequeño reloj en nuestro cursor, que nos indica que hemos entrado en el modo búsqueda de tiempo. Ahora podemos hacer clic, mantener presionado y arrastrar esto hasta encajarlo dentro de nuestras dos barras. Y ahora cuando lo reproduzca… Ya estamos en el negocio. Ahora bien, otra sección a la que debemos prestar atención cuando estiramos audio es el algoritmo de Time Stretch, que está justo debajo de los modos de tempo. Ahora mismo está configurado en drums o baterías en español. Pero en realidad el loop que acabamos de cargar no se corresponde con esto, así que podemos desplegar esto haciendo clic aquí y luego seleccionar uno de estos otros dos. Este modo solo monofónico funciona muy bien para cualquier instrumento solista o también para voces. Y el modo Sound será para cualquier otro tipo de sonido. Pero para este caso vamos a seleccionar este modo. Aunque para ser sincero no creo que esto vaya a hacer mucha diferencia en este sample. Esto es solo para que consideres prestar atención a este parámetro cuando estés haciendo ajustes de tiempo. Ahora, si en algún momento deseas agregar datos VPN a un archivo de audio, simplemente puedes hacer clic derecho sobre él y luego podemos ver aquí arriba que el tempo del archivo de audio no está configurado. Entonces si haces doble clic puedes ingresar un valor aquí. Esto también se puede hacer desde dentro del inspector. Si levanto este panel inferior y tenemos nuestro evento seleccionado, podemos ver que el parámetro tempo de archivo nuevamente no está configurado. Así que podemos hacer clic e ingresar un número. ¿Ok? Ahora cerraré el inspector y lo último que vamos a ver es la herramienta de audio band que nos permitirá estirar o comprimir porciones individuales o incluso partes enteras de nuestro audio. Así que podemos seleccionar la herramienta de audio band haciendo clic aquí arriba y luego simplemente haciendo clic vamos agregando marcadores band. Aunque estos no son visibles inmediatamente de forma predeterminada, pero podemos hacer clic derecho en el audio y subir a la parte superior de aquí para activar esta opción llamada marcador band. Entonces ahora ya podemos ver todos los marcadores que hemos agregado. Y en este punto podemos colocar el cursor sobre un marcador y notaremos que el icono del cursor cambia al estar justo encima de un marcador. Una vez notemos que cambia el icono podemos mantener presionado y arrastrar para estirar o comprimir esta parte del audio. Así que a medida que lo estiramos se vuelve rojo y cuando lo comprimimos se vuelve verde. Y cuanto más exageremos más profundo y pronunciado será el color. Solo para dejarte saber cuánto estás estirando o comprimiendo. Así que vamos a escuchar cómo suena esto. Voy a poner en solo esta pista. ¿De acuerdo? Esto podría ser útil para un caso en el que tal vez grabaste una batería en vivo junto con el bajo y la guitarra y sientas que el bajista pudo haber estado un poco fuera de tiempo. Entonces puedes entrar en la pista del bajo y crear algunos marcadores. ¿Ven en los puntos donde el tiempo está un poco fuera de lugar? Y así puedes hacer algunos ajustes menores en la interpretación. Por supuesto siempre con el objetivo de obtener una mejor sincronización de la batería con los otros instrumentos dentro de la canción en la que estás trabajando. Ahora bien, si queremos en algún momento eliminar estos marcadores, simplemente podemos ir encima de cada uno y cuando veamos que cambia el icono, hacemos doble clic y listo. Ok, y es así como podemos controlar el tiempo de nuestros audios de manera no destructiva en Studio One. Gracias. 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 Gracias.